Los actos vandálicos realizados por un grupo de trabajadores en la Secretaría de Educación el pasado lunes son muestra de que Michoacán es un estado anárquico e inseguro donde nadie es capaz de poner orden, recalcó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad. Michoacán se sigue configurando como un estado anárquico y como un estado inseguro, donde nadie es capaz de poder aplicar la ley para poner orden, para generar una convivencia civilizada. Lo que estamos presenciando es justamente esta disputa de intereses, en donde lo único que se están disputando son los recursos. En rueda de prensa, el líder de la Albiazul recalcó que la Secretaría de Educación es una caja de Pandora donde hay todo tipo de irregularidades y las determinaciones se toman de manera bipartita entre las autoridades educativas y sindicales. La Secretaría de Educación sigue siendo una enorme caja de Pandora en donde puedes encontrar de todo tipo de irregularidades, en donde se siguen presentando todo un tipo de malos manejos, en donde la discrecionalidad en los recursos destinados a la educación sigue estando en manos de la autoridad, ciertamente, y en manos del Magisterio Michoacán. En otro orden de ideas, Chávez Zavala calificó como desafortunada la agenda de visitas al exterior de Salvador Jara, quien dijo, solo realiza viajes de glamour sin importarle que la entidad esté sumida en una grave crisis económica. Con las precarias finanzas que tenemos en el Estado, con el cúmulo de problemas en diferentes sectores en donde se requiere la orientación del presupuesto estatal, pues se sigue desperdiciando y se sigue despilfarrando solamente en el glamour y en la agenda personal del titular del Poder. Además de destacar que en breve iniciará el PAN el trabajo para la renovación de las dirigencias estatal y federal, Miguel Ángel Chávez informó que del 6 al 13 de julio se realizarán visitas en las diferentes regiones del Estado con el propósito de identificar errores, fallas, omisiones y la participación del PAN en todas y cada una de las campañas municipales, digitales y a la gubernatura para entregar un informe detallado de lo que fue el trabajo realizado por el PAN en el proceso electoral de 2015. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.